En conferencia de prensa integrantes de la Organización e Integración del Sector Cafetalero del Estado de Oaxaca, argumentaron que no están de acuerdo con la modalidad de pago del programa CERCA, el cual impulsa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En entrevista al representante no gubernamental del Sistema Producto Café del Estado, Ofelio Ángeles Ortega, comentó que el procedimiento de pago atenta contra los procesos organizativos de las y los productores de café, quienes ante la falta de recursos y servicios bancarios no podrán cobrar los apoyos del programa CERCA Zagarpa. Es un recurso de un programa de gobierno federal, pero cada productor tiene una comercialización pequeña, porque nosotros agrupamos a los pequeños productores de café con la finalidad de beneficiarlos directamente a ellos, pero sin que se le pierdan ni un centavo sobre su cobertura de precio. Aquí no hay una institución bancaria, tengo que ir hasta Puerto Escondido, cuando yo voy a recibir en mi cobertura apenas 200 pesos, 250 y me tengo que gastar más por el pasaje que lo que voy a, me voy a beneficiar. Explicó que el apoyo federal les brinda la oportunidad de adquirir coberturas de precios para el café, sin embargo los pequeños productores tienen que juntar un total de 25 a 50 fabricantes para reunir las condiciones que exige un contrato y cobrar así el recurso del programa federal. Nosotros, todas las comercializadoras que estamos en el estado de Oaxaca, y no solamente en el estado de Oaxaca, esto es a nivel nacional, entonces nosotros por eso estamos analizando la propuesta que hace Zagarpa con acerca de esos pagos individualizados, todos los 12 estados que estamos dentro de la república en la zona cafetalera, todos tenemos el mismo problema, entonces nuestros productores están allá en la sierra, están allá en el campo, no están aquí en la ciudad, no están ahí a la vuelta de la esquina donde hay un banco. Ángeles Ortega puntualizó que hacer Cazagarpa trae consigo un recurso de 700 millones de pesos, de los cuales 180 millones son divididos entre las 630 coberturas cafetaleras oaxaqueñas, sin embargo reiteró que la falta de bancos en las zonas rurales complica que los productores accedan al recurso. Que las coberturas se hagan los depósitos a las cuentas bancarias de cada comercializadora, como se ha venido trabajando en años anteriores, se ha venido porque las comercializadoras hacen todos los trámites de documentación, papeleo, comprobaciones, todo lo hacen las comercializadoras, cosas que el pequeño productor no lo puede hacer, ni le va a entender a los formatos cómo llenar eso y hacer esos trámites para venir a dejarlos hasta a una institución de acerca es difícil. Con imágenes de Alan Ramírez e información de Vicky Ramírez para MVM Televisión.